¿Qué es un equipo que lleva tres derrotas contra los dos equipos primeros clasificados? Ese es el objetivo, sabemos que será duro, es un rival muy sólido y que viene de un partido duro en Turquía, en Eurocup, donde han sido eliminados prácticamente en el último segundo, pero rayando a un muy gran nivel. Creo que tenemos que exigirnos el 100% para competir. Bueno, obviamente, si tuviéramos la opción iríamos a por ello, pero como siempre decimos, vamos en el día a día. Ahora mismo nuestra idea es trabajar, prepararnos muy bien para este partido y ojalá durante el partido tengamos opción de atacar a esa verac y ojalá al final de año pueda ser importante. Guernica, seguro, es un equipo de los que va a acabar arriba y nosotros queremos acabar lo más arriba posible. Sí, las jugadoras están, como siempre, con ilusión, con hambre, con deseo. Tenemos la duda de Ester Díaz, que ha pasado un proceso gripal con una reacción alérgica durante la semana y creemos que podrá estar apta para el partido en función de su evolución.